Sí podemos cambiar las cosas Sí podemos cambiar las cosas Es por la manipulación en que se ha sometido el candidato a través de los medios de comunicación Sí, yo le puedo saber cómo se va a dar Es la primera vez que voy a votar Y por lo que ha pasado en el Estado Por lo que no me ha informado Porque me ha informado mucho He oído a escuchar a la gente Yo no vivía en Oaxaca Yo vivía en los pueblos de Oaxaca Y sé lo que pasa Yo voy a votar por la nuestra No lo pasa nada Pero no es porque el movimiento vaya a votar por eso Lo que el movimiento defiende es la educación Parte de educarse es informarse Pues bueno, me parece muy bien que hayan ustedes Estar ido a la luz Y que se haya entrevistado Pues acabamos de salir del... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.